¿Cómo le va a poder pegar así? Le peorre Ok, 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 ok No sé cómo va a empezar Ya, 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 ok Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ey, pero me parece que estás equivocado Por pegarle a mi número Te voy a pegar tarado Empecé trabado, medio colgado Pero tengo estilo que te va a dejar Más que aplastado, no tengo ganas De descansar, pero el descanso Alcanza el descanso para poderte arruinar No sé qué decir, me parece Te voy a fusilar, con mi fusil Gil No pueden hacerlo para asimilar Así mirar, así mirar mi estilo Si cada vez que tengo rima en realidad Siempre sobre el vinilo No apoto una, pero no pasa nada Es para que vos también, moches, y después respondas Todo en la vuelta pasada Ya me pego, digan, corte Suelen pasar Suelen pasar Ya Ya, puede ser, no tenés el adjetivo Tengo todo este flow Me parece al toque, te derribo Entonces puede ser, la cosa se va a clavar No sabés cómo empezar Y así vos en la vida te propones objetivos Así no va, hermano Yo te demuestro la claridad Entonces tengo talento también, hermano Toda la voluntad Porque yo también, si querés Te siento en la silla Entonces tengo enterraje Siempre te acribilla Porque tengo flow Siempre más que letal Te sentaste en la silla En esta competencia Te confiaste, no tenías respaldar O sea que para atrás te fuiste Siempre lo prohibiste Entonces yo te muestro talento Progreso, viste Listeria tenés Porque te ponés como una loca Entonces tengo rap, hermano Que al toque se desenfoca Calla mucha boca Anda a jugar a la hoca En ocasiones Entonces no tenés todas las condiciones Tiempo Eso No, entonces Siempre por Google envíale a los fusil Entonces yo te demuestro todo el skill Porque es normal que acá siempre te gane A la fusil hoy te vas fusilado Como Vélez Arfiel, no llegás, no entendés toda la presidencia Entonces vos sos el que es dueño, estar en mi tendencia Entonces no sé qué estoy diciendo, solo estoy fluyendo Entonces puede ser este fuego, se está prendiendo de a poco Si querés te invito a ese asado Tengo rap hermano, me parece siempre inmortalizado O sea que no tiene nada que ver con la muerte, es inerte Entonces en esto yo no te voy a hacer sueño Cambio Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok Como dije antes, te fusilo con mi fusil Me invita al asado, cuando no estoy pensando en el chinchulín Pero tengo rimas, en realidad que vos sos un pamphlin Me parece que hoy vas a saltar en este trampolín Trampo king, no pueden hacerlo, derrapo ins Me parece que derrapo porque soy el king No pueden hacerlo, me parece, venga instrumental Derribo la silla porque lo hago con mi peso natural Ay no sé, se me van los acotes que estaba por decir Si clave una, vos ninguna, entonces que vas a decir Me acabas que vengo, enseguida lo mantengo Estoy más mocho que vos Pero siempre yo te entretengo, entrevengo Pero me parece que a este yo lo vendo No pueden hacerlo si te divido en el dividendo Tu estilo más que natural, sin naturo Pero me parece que perduro en el rap Tiempo 1, 2, 3, 2, 1 Replica Desgraciamos los dos Toma, voy a explicar pero... Esa es la ronda del ritmo Tonto Ay, de verdad recano Así es Sigo una palabra Una palabra Una palabra Una palabra porque yo te rompo bro, me parece que con esto yo, puede ser que de la palabra vengo y la clavo, ay no puedo hacerlo, me parece asusto al, tonto que tengo adelante, adulto cal, te quemo, no pueden hacerlo, te asusto mal, que vos viniste, el mas viaje que te vas llevar, ay no puedo hacer, no puedo creer, estoy remocho, estoy como al principio, me parece en 2008, a nada que ver, me parece que era 2014, pero tengo rima en realidad guacho, a vos te torce, 11 veces ya te gane, o me parece ser a vos, le bebo mi voz como un dios, ves, que estoy remocho y recolgado, pero tengo estilo en realidad, te dejo un poco más que atontado, ya atontado, no tenés ninguna improvisación, entonces lo naikrana es que no tiene una imaginación, en 2008 vos no raspeaba, miraba batalla de España y en la escuela en tu sala de computación, o sea, la única película que viste, ya perdiste, tengo talento en todo salto que siempre lo prohibiste, porque tengo rap, en esto nunca me estanco, a mi se me ocurrió la palabra color y me acordé de tu mente en blanco, entonces ya te fuiste también todo el ancla, tengo rap, me parece, se sienta en la banca, porque es suplente, entonces nomás que lo incremente, entonces puede ser, es consecuente, porque tengo rap, este es perplento, entonces suplente, después de un suceso batan los suplementos, o sea, porque te cagaste muriendo en el Sanjón, entonces no tenés ninguna improvisación, tiempo, jurado 3, 2, 1, un aplauso, un aplauso.